Bueno, primero que nada, quiero felicitar a todos los entrerrianos, a todas las entrerrianas por haber concurrido a votar hoy. Casi el 80% de concurrencia, lo cual es un porcentaje mucho más alto que en las últimas elecciones, lo cual nos pone muy contentos. También estamos muy contentos porque estamos teniendo un triunfo que supera los 55 puntos en toda la provincia, por más de 20 puntos y es el momento para agradecerles a todos los entrerrianos, a los que confiaron en nuestra propuesta y también a los que no nos votaron porque entendemos que la democracia se construye con todos, que tenemos que trabajar todos juntos, esta es la provincia en la que creemos y creemos que Entre Ríos tiene un gran destino. Entonces, de camino a las elecciones generales seguiremos profundizando nuestra propuesta, seguiremos trabajando de la misma manera, una campaña limpia, donde no tuvimos ningún tipo de agravios para nuestros ocasionales oponentes, donde... ¿Lo llamó Benedetti? No, no me comuniqué, pero probablemente tenía el teléfono en silencio, pero la campaña transitó con absoluta normalidad. Creo que esto es lo que debe primar, ¿no? ¿Es perdido por el porcentaje, Gobernador? No, esperábamos una diferencia, pero la verdad que las expectativas que teníamos se vieron superadas, más de 20 puntos hoy, además de ponernos muy contentos, nos genera una gran responsabilidad de cara a la sociedad, porque son muchos los entrerrianos que creen en esta propuesta y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Por eso con Laura estamos trabajando fuertemente para no defraudar estas expectativas puestas en nuestra fórmula y creemos que Entre Ríos hoy tiene una gran posibilidad de avanzar en lo que todavía tenemos pendiente. Yo lo manifestaba anteriormente, estamos a mitad de camino, venimos trabajando con un lineamiento, con un norte, sabemos cuál es la provincia que queremos, creemos en esta provincia, y bueno, hoy ha sido un paso más. ¿Es una salida para la unidad del peronismo a nivel nacional, siendo que usted decía, bueno, se ratifica un modelo de gestión que se contrapone al ajuste del capismo? Sí, a ver, nosotros trabajamos con criterios de unir no solo el peronismo, sino un frente con 11 partidos políticos, a los cuales también quiero felicitarlos, quiero agradecerles a todos los partidos que componen este frente justicialista Creer Entre Ríos, obviamente que podemos tener matices, que podemos tener diferencias, pero es mucho más importante ponernos de acuerdo en los ejes centrales de una propuesta, tener la grandeza para poder construir este frente que costó mucho trabajo, pero que lo pudimos lograr, y que lo más importante no fue un acuerdo de dirigentes, sino que fue un acuerdo consolidado y que se ha visto hoy reflejado en este resultado electoral. Presidente, ¿hay algún departamento que llama la atención? ...se suma a un nuevo triunfo del peronismo a nivel nacional, ¿eso qué significa para ustedes también? Sí, bueno, cada elección provincial tiene sus particularidades, esto también habla a las claras que hay una propuesta que se está gestando a nivel nacional, estos criterios de unidad que se dieron en San Juan, que se vienen dando en Entre Ríos, tienen que traducirse también en el orden nacional para poder generar a la población una expectativa y poder generarle a la población una esperanza de estar mejor todos los argentinos. ¿Algún departamento que le llame la atención respecto a los resultados de hoy? No, todavía no tenemos el análisis pormenorizado de los departamentos, pero sí yo le puedo decir que estamos ganando prácticamente en todos los departamentos, en la mayoría de las ciudades cabeceras de departamentos y en algunas otras ciudades también estamos teniendo un triunfo de amigualdad. ¿Ha hablado con Val? No me he comunicado todavía con Adán Val, con Beto, pero me estaré comunicando en estos momentos, ha hecho una excelente elección en la ciudad de Paraná, ha ganado con total claridad en la ciudad de Paraná y bueno, la fórmula nuestra con Laura también de la misma manera, lo cual nos pone contentos porque tenemos una propuesta para Paraná que es lo que veníamos hablando y queremos trabajarla en conjunto, así que la verdad que nos pone muy contentos este resultado en la ciudad de Paraná. ¿Laura? No, recibí un WhatsApp del Ministro Rogelio Frigerio, muy conceptuoso, que también obviamente le contesté con el mutuo agradecimiento, hemos trabajado mucho en la provincia y lo que importa es trabajar todos juntos. Laura, en este escenario, ¿cuál es tu apreciación? Y nosotros estamos muy contentos, lo veíamos en las recorridas que veníamos haciendo por los departamentos, recibíamos de los vecinos muchísimo respeto, muchísimo afecto y como decía el gobernador recién, agradecer a todos los vecinos, fue amplísima la participación también el día de hoy y eso fortalece la democracia y el desafío es enorme hacia adelante. Esta es la provincia en la que creemos y donde la mayoría de los entrerrianos se expresaron creyendo justamente en esta propuesta y en este proyecto. Si esta tendencia se ratifica en las próximas elecciones generales, sería la primer vicegobernadora mujer en Entre Ríos. Entonces, también esto responde a la lucha del movimiento feminista, ¿no? Lo decía hace pocos días que hicimos un encuentro de mujeres en el que justamente ratificaba y ponía en valor la decisión del gobernador de interpretar la demanda histórica que teníamos las mujeres, de mayor protagonismo y de mayor participación y que mi acompañamiento a la fórmula justamente respondía a ese reconocimiento que no es únicamente a la mujer a la política con todo lo que ha avanzado, sino también a la mujer trabajadora, a la mujer a las organizaciones, a la mujer que es solidaria, a la mujer que emprende. En todas esas mujeres está también la síntesis de la fórmula. Gobernador, ¿la clave de este triunfo puede ser la propia gestión provincial? La gestión provincial y también una relación que hemos forjado con los vecinos de cada localidad de la provincia de Entre Ríos. Como gobernador, he recorrido durante todos estos años, tres años y medio, todas las localidades, las grandes ciudades, pero también las pequeñas juntas de gobierno, y esa relación de tener un contacto de ida y vuelta, un contacto directo, forma una confianza mutua. Bueno, Laura, como Ministra de Desarrollo Social también, hemos encarado políticas públicas que tienen al hombre y a la mujer en el centro de la escena, y la verdad que hablando claro, hablando y diciendo la verdad, y haciéndonos cargo de los problemas, asumiendo compromisos, es como forjamos esta relación. Lo decía antes en las elecciones cuando me preguntaban por la encuesta, y respondía que la mejor encuesta era justamente este trato cotidiano, lo que uno percibía al momento de entablar una conversación, de tomar un mate en el pueblo, por más chico que sea, esto creo que ha marcado un camino en nuestra gestión, y que por supuesto queremos seguirlo haciendo, porque tenemos un agradecimiento muy grande con todos los vecinos de la provincia que confiaron y que creyeron en nuestra propuesta. Bueno, donador, ¿podrían recuperar varias intendencias? ¿No es un poco el dato que en el día de hoy arrojan cada uno de los departamentos? Sí, sí, no olvidemos que estas son primarias, pero sí, la tendencia justamente es que en localidades donde habíamos perdido, hoy estamos ganando claramente, tenemos muy buenos candidatos y candidatas a intendentes en distintas ciudades de la provincia que están en línea con nuestra propuesta, Paraná es una de estas ciudades claramente, pero también pasa lo mismo en Victoria, pasa lo mismo en Guéleguay, Nuevo Ya, Diamante, entonces nos alienta a tener una expectativa de poder recuperar estas ciudades. Gobernador, ¿cómo observa el panorama a nivel nacional, digamos, los meses que restan para que finalice el actual gobierno nacional? No, a ver, yo entiendo que hay que realizar aportes desde el lugar que nos toca a cada uno, nosotros desde la provincia siempre estamos para que a la Argentina, para que a nuestro país le vaya bien, que resulte lo mejor para los argentinos, porque de ahí va a ser lo mejor para los entrerrianos y lo mejor para los vecinos de cada ciudad, pero también entendemos que hay que construir una alternativa desde nuestro movimiento que justamente plantee una esperanza para el pueblo argentino y desde el lugar que me toca, de modo desinteresado, porque yo no tengo ninguna aspiración nacional, voy a estar trabajando en ese sentido. ¿Qué crees esa figura a nivel nacional? No, lo sabemos todavía, hay que trabajarlo y falta mucho tiempo. ¿Cómo ha sido la campaña, Gobernador, con este resultado? Sigue trabajando exactamente de la misma manera y con el mismo compromiso, yo mañana a las 7 de la mañana estoy en mi despacho, está Laura en el despacho del Ministerio de Desarrollo Social, trabajando de la misma manera, redoblando el esfuerzo, porque le repito, tenemos con este resultado una enorme responsabilidad de responder a este voto de confianza en el cual creyeron los entrerrianos. Muchas gracias.